Estas son las dos opciones de Sompura para nuestros hijos. La colchoneta Game de 15 centímetros de grosor y el colchón Play 23, que también lo puedes adquirir en grosor de 20 centímetros. En todos los casos podéis comprarlos en anchos de 80, 90 y 105 centímetros y en largos de 180, 190 y 200 centímetros. Su composición es similar. Los tres cuentan con la tecnología Multisac de Sompura en su carcasa de muelles ensacados, lo que favorece la transpirabilidad del colchón. Tienen acolchados de espumación Confortec con más o menos capas según el grueso del colchón y en el caso de la colchoneta Game, solo presentes en una cara, la que se va a usar. A los tres productos se les aplican tratamientos beneficiosos para la salud, Hi-Zen, Certipur y Oecotex, que minimizan la aparición de ácaros y alergias. La carcasa Multisac está compactada por sus seis lados, lo que aumenta la superficie de apoyo y le confiere solidez y una buena durabilidad a los tres productos. Son colchones de muelles ensacados para niños, por lo que, aunque se pueden apoyar sobre somieres de láminas, lo más adecuado es apoyarlos sobre bases rígidas. Para mantenerlos en perfectas condiciones no olvidéis protegerlos con una funda protectora o cubre colchón. A los colchones Play habrá que darles la vuelta cada tres meses y cada seis girarlos de pies a cabeza. A la colchoneta Game solo habrá que girarla de pies a cabeza, pues solo se usa por una cara.